PINCHIMUNDOOOOO Que me pinches Están en mi hija Están en mi hija PINCHIMUNDO AHHHHH ¿Qué pasa wey? Estoy grabando una cosa VLOG Que asco wey Enfócate, hola, ¿cómo están todos? Este es el segundo capítulo Porque son dos Juntando kiwa así Me dolió, pendejo PINCHIMUNDO Hoy les voy a hablar wey Las pinches máquinas de monos Los pinches peluches Donde están todos los pinches peluches Están los pinches peluches hechos en bola wey ¿Cuál es la gracia de esta chingadera? Cuesta, más o menos creo Cinco pesos wey Un intento de la pinchiga Ya wey, ya entendimos El caso es que pues ahí está wey Está la pinche gente Los monos que tiene esa máquina wey Están hechos mierda wey O sea no son monos de que dices wey Que bonito mono, es uno de colección cabrón Velo, velo hermoso Y así no soy hermoso Atrápame si puede La verga wey Echar monos y intentar Están de la verga wey, no? O sea son monos feos wey Así de que pinche casi que con No sé como chingados Lo hacías con todas salidas wey Matenme Es la merma wey, la merma de los mercaditos La pinche máquina Se les para la que wey Peluches en una máquina La pinche máquina esta wey Hay gente que la sabe manejar Que yo no sé wey, yo no sé Yo de chiquito jugaba y decía Vergas, tiré mi dinero, tiré mi domingo En esto chinga Me había comprado dulces Pero no, el pendejo wey Total wey Ahora ve esa pinche máquina wey Ponle la pinche La garba esta pendeja wey Se debería llamar La máquina acariciada peluche wey Sale la mano wey Y enfocas wey así que Pinches coordenadas de que wey No le puedo errar a ese pinche mono El mono así de que ahí viene wey Ni eres un insecto en el techo No me importa Si te importa wey Total Esta si ya en su pinche momento de Te voy a chingar mono Y el mono wey No me vas a chingar Porque la pinche máquina Este es el mono wey Lo agarra Cae wey Cae así con una hueva de que wey No mames Así Y se levanta así O sea sin huevos ni nada wey Es así que No wey Ay caricia Ay pinche peluche así Ay pinche peluche así Ay si Pero no más wey La gente chinga casi wey Casi Wey no es cierto Acariciaste al pinche Por que hacen eso wey Por que gasto Vi Vi a alguien wey Que se gasto 20 pesos Y así a ver pendejo A ver Porque si lo alcanzaba a levantar Así con las caritas así Vergas Casi Chinga otra Es una Es una Tranza eso wey Hay gente que si le sabe wey Que si no si saco la primera Tiene su maña Pero la gente Los civiles normales No lo conocemos No conocemos esa maña Entonces nos Coge Apunta de 5 pesos Y 5 pesos Y 5 pesos Otra maquina que te hace ranza wey Es una de los pinches cubitos wey Que chingados Como tetris wey Pero el caso es que tienes que hacer una torre de cubitos wey Y que te ganas Los premios secundarios están decentes wey Hay una raya donde wey Hasta aquí te ganas una chinga Era peor pero Pero ganas algo wey Y cuáles son esos Pues no sé Un láser así de que Oh a punto Con el láser y la chinga Porque ahorita estando por ahí No se wey No se el caso es que Que es el foco El foco de atención está aquí Y ahí está wey Estás pinche Pues ya Llegas a ese punto Que bueno Junté los cubitos chingos Aaaaaaah Que pare Pero no la ambición wey Llega al nivel máximo Que hay de pinche premio máximo Un ipad wey A huevo Ya la moneda wey No vas a ganar el ipad Pinche máquina Que le picas aquí Puff Se va para acá O sea no Pero la gente A huevo A huevo gano No vas a ganar wey Juegos de azar Juegos de manos Juegos de manos Son de puntos wey Entonces ya Chico va La vemos Dame cámara lejo la cámara wey O va a batallar Más en llegar Pero yo apago la cámara no se preocupen Bye